Hola, mi nombre es Silvia Rosado y te doy la bienvenida a este seminario sobre el uso de presentaciones interactivas en la docencia universitaria. La enseñanza virtual cuenta con un amplio abanico de posibilidades en cuanto a las metodologías docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las presentaciones interactivas nos van a ofrecer una alternativa más a tener en cuenta, ya que nos van a permitir crear contenidos más atractivos que mejorarán la motivación del estudiante a la hora de enfrentarse a la materia. Este seminario nos va a permitir conocer la utilidad de las presentaciones interactivas como instrumento metodológico y de motivación en la enseñanza superior semipresencial, mostrar distintos casos e iniciarnos en el uso de la herramienta BIS para realizar nuestras presentaciones interactivas. Por último, cómo publicar e insertar este nuevo contenido a modo de presentación interactiva en cualquiera de nuestras asignaturas de Campus Virtual o en otros entornos. En este seminario trataremos distintos contenidos. De entre todas las herramientas para la creación de presentaciones existentes nos vamos a centrar en la herramienta BIS. BIS es una red social colaborativa donde se pueden crear y compartir distintos recursos y proyectos educativos. A través de esta herramienta conoceremos qué es una presentación interactiva, cómo crearla y qué utilidades tiene en la enseñanza superior. Abordaremos también las diapositivas más avanzadas. Estas harán que tus presentaciones sean mucho más interactivas añadiendo flashcards. Son diapositivas con puntos calientes que dotan de información adicional. Por ejemplo, podríamos crear una flashcard para mostrar el potencial del editor online de la herramienta BIS, señalando con sus puntos calientes las herramientas para explicar cómo añadir fotos, páginas embebidas, vídeos o actividades. También podrás introducir a tus presentaciones un tour virtual. En él puedes añadir mapas de Google Maps y chinchetas con información sobre lugares específicos dentro del mapa. Por ejemplo, podríamos mostrar el campus de Móstoles y sus edificios más representativos, ofreciendo información adicional sobre cada uno de ellos. Y por último, diapositivas con vídeo enriquecido. El enriquecimiento se realiza introduciendo puntos de parada que permiten enlazar con otros recursos, como páginas web, cuestionarios o imágenes, entre otras cosas. De este modo, el vídeo se detendrá en el punto que hayamos marcado y saltará al recurso seleccionado. Por ejemplo, un vídeo enriquecido para explicar cómo introducir tu presentación interactiva, hecha con BIS, dentro de tu asignatura de Moodle. Las presentaciones interactivas creadas con BIS se pueden compartir a través de las principales redes sociales o descargar en formato SCORM válido y compatible con tu asignatura de Moodle. El desarrollo de estos contenidos se realizarán mediante videoconferencia con la herramienta Blackboard Collaborate, que como sabes, está disponible en nuestro campus virtual. La sesión quedará grabada para que puedas repasarla y visualizarla en el caso de que no puedas asistir en la fecha y hora previstas. Además, contaremos con un foro para resolver todas las dudas e inquietudes que te puedan surgir. Este foro se mantendrá abierto durante la semana posterior al desarrollo de la videoconferencia. Espero que este seminario sobre presentaciones interactivas te ayude en tu docencia y te animes a utilizar esta nueva herramienta. ¡Nos vemos pronto!